Buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas amiguitos del internet Vengo a avisarles que hay un nuevo modo de juego en Fortnite, guerra de comida Que está bien culero En serio, no me gustó, la verdad es que me aburrió y no le encontré nada de sentido Yo creo que es ese tipo de modo de juegos que pues entras, ves que es una porquería y después te sales Ya, se acabó, adiós, fin Oh shit Ah, hay reaparición Pues esta es una de las novedades que trae este modo de juego Tenemos una reaparición Al parecer no hay un límite De las reapariciones que puedes realizar Siempre y cuando pues Te mantengas conectado al juego Yo creo que te puedes reaparecer las veces que sean necesarias Al parecer mantienes tus armas, tus armamentos, el armamento se queda Obviamente Pues si te Obviamente cuando te eliminan te quitan tu escudo y todo eso Así que aparece sin escudo Prácticamente estás desnudo Lo chido es que se mantienen las armas, no se pierden Y lo único malo es que si te quedas sin munición pues ya valió Mouser todo El modo de juego es bastante simple Es como cualquier otro modo de juego que existe en cualquier otro multijugador Que sería defender la bandera Este, captura la bandera La misma idea Aquí la única cuestión o diferencia es que tienes una bandera que tiene que ser destruida O al menos tú debes de evitar que tu bandera sea destruida El objeto tiene una resistencia bastante elevada Y si va a ser necesario Conseguirse una torreta Ponerla y empezar a disparar La torreta que pues Se ha venido anunciando De anteriores trailers Durante la llegada de nuevo parche Así que bueno Pues ahí está Si se acaba la munición También No vas a hacer mucho daño A este A esta figura Así que Si va a ser muy 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 necesaria la torreta Para poder causar el daño Más rápido Con armas Grises De colores Recuerden que mientras sea azul es más fuerte Mientras sea gris es menos Es de las más culeras que tengas Así que con armas grises Pues ya valió madre todo esto Porque casi no haces nada de daño Nada 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 Este Y peor aún si tratas de agarrarlo a palazos Bueno Entonces Eso es todo Esto es Esto es el nuevo modo de juego Que sinceramente me pareció bastante aburrido No aporta nada Bueno No es como que llegase a aportar algo Así que pues Sinceramente No es lo mío Nunca ha sido lo mío Pero Pensé que sería Interesante No me parece interesante Así que pues Al diablo con esto Y ustedes ¿Y ustedes qué tal? ¿Ya lo jugaron? Ya se desesperaron Ya vieron que Ese maldito Tomate Es casi Pinches indestructible Como yo Si tienen mucha 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 suerte como yo Puede que queden vivos por un largo periodo de tiempo Y quizás 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 Puedan contribuir a la destrucción de ese maldito artefacto culero todo pinche feo Alguien llegó Puso una torreta y empezó a disparar chingonamente Así que El daño pues que le causábamos al pinche tomate culero Era mayor Ya Yo pensé que ya habíamos dado por perdido todo nuestro esfuerzo Todo mi pinche esfuerzo culero con el hacha Pero al final andar golpeando con el hacha dio resultados inesperados Bueno eso fue todo Muchísimas gracias Recuerden pueden suscribirse Darme like Compartir mis videos Y pues nada Nos vemos Cuídense mucho Coman frutas y verduras Hasta pronto